Un total de 8 medallas de oro fue la cosecha de la selección de squash de Pichincha en el primer campeonato nacional de squash, realizado del 18 al 20 de marzo en la capital ecuatoriana. Los pichinchanos llegaron a disputar 12 de las 14 finales del torneo. El campeonato se cumplió en el Quito Tennis y Golf Club, con la participación de Chimborazo, Azuay Tumuragua y la selección anfitriona. Sí, en el 2015 se destacaron muchas personas, tenemos David Costales que realmente hizo deslumbrar de lo que su performance en Estados Unidos, tenemos María Paula Moya que quedó en Canadá, medalla de bronce, un Álvaro Buenaño que se destacó igualmente en Canadá y pues en Estados Unidos hicieron su mejor papel. Los medallistas dorados de Pichincha fueron Samanta Arroba, José Ignacio Conde, Joaquín Morales, David Costales, Rafaela Albuja, Andrea Soria y Víctor Madrid. He ganado algunos torneos, tercer lugar, segundo lugar, pero este partido fue el primero con Isabela, que hice 5 a set, jugué un partidazo y me siento muy feliz. Por provincias, Pichincha fue la triunfadora, seguida de Tumuragua y Chimborazo en ese orden. O sea, mientras más campeonatos haya, mejor, porque ya nos rozaremos más con los contrincantes y mientras más puntos podremos alcanzar un mejor ranking. El próximo torneo se realizará en Cuenca en abril de este año.